Buenas noches, Puchy, Pedro, buenas noches. Como representante de los Mamelucos, aunque tengo que recordarte, Pedro, que soy de la directiva de Ni Pico Ni Cuarto, mi decisión ha sido esta. Cuatro puntos, Trapazones. Cuatro puntos para Trapazones. Cinco puntos, Serequenquen. Cinco puntos para Serequenquen. Seis puntos, Chinchoso. Seis puntos para Los Chinchosos. Siete puntos, Bambones. Siete puntos para Bambones. Ocho puntos, Diablos Locos. Ocho puntos para Los Diablos Locos. Diez puntos, Triki Tracking. Y diez puntos para la filarmónica Triki Tracking. Muy bien, pues esas son las puntuaciones que nos ha dado el representante de Mamelucos. Gracias, Ángel Herrera. Vámonos ahora a conocer las puntuaciones de Janet Betancourt. Representando a los Triki Tracking. Janet, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi puntuación es la siguiente. Cuatro puntos, Trapazones. Cuatro puntos para Los Trapazones. Cinco puntos, Chinchoso. Cinco puntos para Los Chinchosos. Seis puntos, Diablos Locos. Seis puntos para Los Diablos Locos. Siete puntos, Bambones. Siete puntos para Los Bambones. Ocho puntos, Serenquenquenes. Ocho puntos para Los Serenquenquenes. Y los diez puntos para Mamelucos. Y los diez puntos de la representante de Triki Tracking que se van para Los Mamelucos. Muchísimas gracias a Janet Betancourt que representa a Los Triki Tracking. Vamos ahora con el representante de Los Bambones. Uno de los grandes actores que tenemos aquí, humoristas en Canarias. Conrado Flores, buenas noches. Buenas noches, Puchi. Venga, vamos allá. Sí, bueno, primero felicitar a todas las Murgas por el espectáculo tan magnífico que nos han brindado durante toda la noche. Muchísimas gracias. Y bueno, con cuatro puntos, la Murgas Los Chinchosos. Cuatro puntos para la Murgas Los Chinchosos. Con cinco puntos, la Murgas Los Trapazones. Cinco puntos para la Murgas Los Trapazones. Seis puntos, Mamelucos. Seis puntos del representante de Bambones para Mamelucos. Siete puntos para Serenquenquenes. Siete puntos para Los Serenquenquenes. Ocho puntos para Diablos Locos. Ocho puntos para Diablos Locos. Y diez puntos para Triki Tracking. Y la máxima puntuación de Bambones que se va para la finarmónica Triki Tracking. Yo pensaba que Conrado lo iba a decir en francés y en inglés, como en Eurovisión, pero no. No. A ver si... Alejandro Frías, buenas noches. Hola, buenas noches. Representando a los Serenquenquenes. Vamos con tu puntuación. En el idioma que quieras, ¿eh? Ok. Antes que nada, felicitar a la organización por este espectáculo grandioso que nos ha hecho disfrutar a todos. Con cuatro puntos, La Murga, Los Chinchosos. Cuatro puntos del representante de Serenquenquenes para Los Chinchosos. Cinco puntos, Mamelucos. Cinco puntos para Mamelucos. Seis puntos, Trapazones. Seis puntos para Trapazones. Siete puntos, Bambones. Siete puntos para Los Bambones. Ocho puntos, Diablos Locos. Ocho para Diablos Locos. Y diez puntos, Triqui Traque. Y diez puntos de nuevo para la Filarmónica Triqui Traque. Bueno, bueno, gracias, Alejandro. Cómo se nota que también eres murguero, esa voz ahí. A ver si se le nota también a Valkiria Reyes, que viene representando a Los Trapazones. Valkiria, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos allá. Ahí va. Cuatro puntos, Murga, Los Chinchosos. Cuatro puntos para la Murga, Los Chinchosos. Cinco puntos, la Murga, Mamelucos. Cinco puntos para la Murga, Los Mamelucos. Seis puntos, Murga, Los Bambones. Seis puntos de Trapazones para la Murga, Los Bambones. Siete puntos, Murga, Triqui Traque. Siete puntos para Los Triqui Traque. Ocho Murga, ocho puntos, perdón. No te pongas nerviosa, Valkiria. Los nervios, los nervios, chicos. Murga, Los Serenquenquenes. Ocho puntos para Los Serenquenquenes. Y diez puntos, Murga, Los Diablos Locos. Y diez puntos para la Murga, Los Diablos Locos. De la representante de la Murga, Los Trapazones de Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien. Muchas gracias, Valkiria. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Buena o mala? Buena. Hace así con el dedo. Qué bien, qué bien. ¿Y para todos fue así de buena o...? ¿Sí? Sí. No fue nada difícil. Fue este año que los contrata el ayuntamiento a todos. A Yanet es la que veo yo más, así un poco más... No, fue bien la cosa. Fue bien, ¿no? Estupendo. Bueno, aquí ahí representan a las Murga y son gente que saben de Murga. O los diseñan, o los dirigen, o les hacen letra. Vamos con el representante de Los Chinchosos. Lucas Gaspar, buenas noches. Hola, buenas noches. Espera un momento, te noto nervioso. Un poco solo. Un poco solo. Sí, un poco. Pero tú prefieres cantar en el escenario o puntuar, ¿qué te gusta más? Cantar. Cantar. Pues sube, hombre. Pues anda, anda, cántanos tu puntuación. Venga. Cuatro puntos para Mamelucos. Cuatro puntos para Mamelucos. Cinco para Bambones. Cinco puntos del representante de Chinchosos para Bambones. Seis para Trapazones. Seis puntos para Trapazones. Siete para Serenquenquenes. Siete puntos para los Serenquenquenes. Ocho para los Diablos Locos. Ocho puntos para los Diablos Locos. Y diez para los Triki Tracas. Y diez puntos de Chinchosos que van a parar al casillero de la Filarmónica Triki Tracas. No sé si trajeron la calculadora, pero ya saben que están ahí dos o tres en la pomada. Vamos a ver cómo queda la cosa. En fin, que vamos con otro representante. En este caso es Ángel Díaz, que viene representando a la Murga Diablos Locos. Ángel, buenas noches. Hola, que buenas noches. Oye, cuéntanos una cosa. No le gusta que lo llamen Ángel, ¿eh? No, ¿cómo lo llamamos? Lito. Lito. Ángel Lito. Es que como no trajo las alas, digo, pues, Ángel. No, Ángel. Saben que Lito Díaz, el miembro del jurado que va a hablar a continuación, es el diseñador de trajes de Murga que más premios ha obtenido dentro de las Murgas del Carnaval de Santa Cruz. Vamos a darle un aplauso, hombre. Venga. Un aplausito bueno. Claro que sí. Lito. Vamos allá. Cuando tú quieras. Vale. Cuatro puntos, Chinchoso. Cuatro puntos para los Chinchosos. Cinco puntos, Trapaceros. Cinco puntos para los Trapazones. Trapazones, perdón. Trapazones. Están atentos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, saludamos a los Trapaceros, ya que estamos. Trapazones, perdón. Es normal que se equivoque porque hay una burga aquí en el norte que se llama Trapaceros. Por eso, por eso. Perdón. Venga, Lito, que te voy a quitar las alas. Seis puntos, Mamelucos. Seis puntos para Mamelucos. Siete puntos, Bambones. Siete puntos para Los Bambones. Ocho puntos, Triki Tracker. Ocho puntos para Triki Tracker. Diez puntos, Serenkenkenes. Y los diez puntos del representante de Diablos Locos que se va para Los Serenkenkenes. Le estoy viendo la cara a José Juan Rolo y creo que está medio descompuesto. Ay, qué difícil lo tiene. Complicado, complicado. Buenas noches a todos los asistentes y participantes de esta primera edición. Murgas Champion 2009. La verdad que ha sido bastante difícil saber elegir, poder valorar a todos estos talentos, tanto de Tenerife como de Las Palmas. Y una y no más, Santo Tomás. Hay que decir que José Juan es el único miembro del jurado que va a puntuar a todas las murgas. Y no nos puntúa a nosotros porque no se le ocurre, pero bueno. Bueno, venga, José Juan, Valentía, vamos allá. Vamos. Chinchoso, tres puntos. Tres puntos para Los Chinchosos. Trapazones, cuatro puntos. Trapazones, cuatro puntos. Mamelucos, cinco puntos. Cinco puntos para Los Mamelucos. Espérate, José Juan, espérate, espérate. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Pues venga, seguimos. Trici Tracke, seis puntos. Trici Tracke, seis puntos. Bambones, siete puntos. Bambones, siete puntos. Ocho puntos, Serenkenkenes. Ocho puntos para Los Serenkenkenes. ¡Ay, mi madre! Y diez puntos para Los Diablos Locos. Y diez puntos del representante de la organización para Los Diablos Locos. Bueno, pues suma, resta, multiplicar, dividir, calculadora, el Outlook, el Excel, lo que haga falta. Ya está la organización haciendo toda la suma porque yo de memoria no sé. ¿Quién cree que usted que ganó? ¿El quién? Bueno, pues en lo que aparezca en pantalla la suma de las tres opciones que hemos tenido en esta tarde-noche, pues vamos a prácticamente levantar esa copa porque la verdad es que la cosa ha estado reñida, reñidísima. Están aquí ya los directores de las murgas participantes. También como los representantes, en este caso, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, don Hilario Rodríguez y doña Hilda Romana. También hará presencia en este escenario para proceder a la entrega del trofeo al ganador el presidente en funciones del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, don José Manuel Bermúdez. Bueno, pues si estamos...